Te presento esta idea de actividad. Es una mesa de experimentación hecha con pasta de sal. Para hacer la pasta de sal necesitas dos partes de harina, una parte de agua y una parte de sal. Si quieres darle color necesitas añadir colorante alimentario al agua antes de mezclarlo todo. Amasarás, amasarás y conseguirás esta textura. Es una textura ideal para el modelado y muy fácil, muy fácil de moldear para sus pequeñas manos. Con este tipo de pasta de modelado puedes utilizar cualquier utensilio que utilices en la plastilina. Ya sean moldes, ya sean por ejemplo rulos, cuchillos de corte, tijeras de corte... Las propias manos son más que suficientes también. Si quieres darle algún toque especial a la masa puedes añadirle por ejemplo pétalos secos o puedes añadir flores para que el peque acabe de hacer sus creaciones. Estos moldes los podrás utilizar luego para hacer galletas.